Hola gente, bienvenidos al canal de mi QLC y hoy no voy a hacer un vídeo de juegos de momento, ¿vale? Tengo algo grabado y lo publicaré durante el día de hoy, pero este vídeo en concreto no va a ir sobre juegos, ¿vale? Voy a hablar sobre un tema que es un poco tabú en la comunidad de YouTube, que es la monetización de los vídeos, ¿de acuerdo? ¿Por qué monetizamos los vídeos los youtubers? Bueno, esto tiene varias respuestas. La primera es porque si no monetizamos los vídeos, muchos de los que estamos abajo no tendríamos ningún medio para continuar haciendo lo que nos gusta, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Yo en mi caso, por ejemplo, estoy en un partner, BBTV, ¿vale? Están otros youtubers famosos como Fernan Flo, el Creo, hay varios famosos. Y tener un partner es como tener un intermediario. Básicamente es como Machinima. Machinima creo que lleva a los grandes youtubers, BBTV es de los grandes también. Y básicamente actúa de intermediario, te promociona, te da consejos, te ayuda a editar los vídeos mejores, te ayuda a posicionarlos. ¿De acuerdo? ¿Por qué monetizamos? ¿Vale? ¿Por qué monetizamos? Básicamente porque, ya os digo, para invertir todo el tiempo que invertimos los youtubers en... Vamos a enmarcar youtubers, la palabra youtuber, toda la persona que sube, pues, contenido de vídeo, contenido de cualquier cosa, de cualquier temática a YouTube. Es decir, sube un vídeo de cocina, pues, es un youtuber, pues, que se dedica a temática de cocina. Sube un vídeo de, pues, yo que sé, de consejos de escalada, pues, es un youtuber de consejos de escalada, ¿no? En mi caso soy un gamer, ¿no? Una persona que juega, también un blogger, que hace blogs. Y me considero, pues, básicamente eso. Quería hablaros de la monetización porque es muy importante, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que para que un vídeo sea monetizado como tal, los que estéis viendo los vídeos, que sois vosotros, no tenéis que tener un bloqueador de anuncios, ¿vale? Básicamente puede ser el adblock, puede ser... Yo tengo, a ver, yo también tengo alguno y otro. Adblock, sí, adblock. Básicamente es el que más usa la gente. Esto lo que hace es eliminar la publicidad y, por lo tanto, hace que los youtubers más pequeños, que a lo mejor tienen, pues, yo que sé, 300 visitas, ese vídeo les puede dar, a lo mejor, 3 euros, ¿vale? Que no es tanto. Pero esos 3 euros acumulados con muchos vídeos, a la larga consiguen hacer un buen... Una buena suma de dinero para invertir en el canal. ¿Qué quiere decir esto? Todos los juegos que veis en mi canal son juegos comprados en Steam, son juegos que no he descargado, evidentemente. ¿Por qué? Porque un youtuber tiene que dar buena imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los juegos que estáis viendo me han costado dinero. Y el dinero, evidentemente, sabéis que no crece de los árboles, ¿vale? Entonces, quería explicaros un poquito por qué monetizo los vídeos al principio, por qué lo hago, a lo mejor, un poquito más para adelante. Contra más anuncios veáis vosotros, si perdéis, a lo mejor, 15 segundos viendo un anuncio, contribuís de forma indirecta, y también directa, de las dos formas, a que el canal continúe en marcha. Esto, ¿qué quiere decir? Que si os gusta el canal, si os gusta la temática de mi canal, es de muy agradecer que estos vídeos o estos anuncios los veáis, básicamente. Yo, como youtuber, tengo, pues, no la obligación, pero sí puedo subir lo que yo quiera a mi canal, ¿no? Bueno, vosotros estáis en vuestro libre derecho, yo no digo que no uséis Adblock o que no uséis ningún bloqueador de anuncios, podéis usar lo que queráis. Pero que sepáis que si no usáis Adblock y gastáis un minuto y medio viendo un vídeo de una hora que ha creado un youtuber, que detrás hay un proceso de edición, de renderizado, que no os lo podéis ni imaginar. Mira, para que os hagáis una idea, estoy grabando Life is Strange, estoy por el capítulo 1, capítulo 2, parte 2, y he publicado la primera parte del capítulo 1. Este capítulo dura una hora y poco, una hora y cuatro minutos, más o menos. Bueno, pues el tema de edición no es mucho, porque lo hago todo el tirón, no tengo que insertar imágenes, no tengo que hacer contenido, pues, colocar un gif, colocar una imagen, porque básicamente es un juego de seguido, es como una película Life is Strange. Pero el proceso de renderizado, es decir, dejar el ordenador puesto para que renderice el vídeo, creo que le ha llevado tres horas y media, más o menos. Es decir, contar una hora, una hora, más tres horas y media, cuatro horas y media para hacer un vídeo. Podéis pensar que es mucho, podéis pensar que es poco, pero al fin y al cabo es electricidad que estoy gastando, tiempo que podría estar haciendo otras cosas. Evidentemente hago otras cosas cuando el ordenador está renderizando, pero podría grabar más, podría hacer más cosas. Y prefiero dedicarlo a lo que viene siendo YouTube, prefiero renderizar un vídeo y subirlo para que lo veáis vosotros, porque yo me lo paso genial. El Life is Strange es un juego que me estoy pasando súper divertido, porque parece una película, es como Heavy Rain, pero bueno, no nos desviemos del tema. A lo que íbamos, a mí me parece justo, al igual que yo puedo subir contenido, el contenido que quiera mi canal, me parece también justo que vosotros uséis Adblock, evidentemente no sé quién para deciros que no lo hagáis. Simplemente os estoy contando qué pasa si no, pues si usáis Adblock y si no usáis Adblock. Los YouTubers que tienen cierta cantidad, por ejemplo, vamos a hablar de 200.000 suscriptores, ¿vale? Que es una cifra bastante elevada ya, está 100.000 suscriptores que tienes botón de plata, 1.000.000 que tienes botón de oro y 10.000.000 que tienes botón de platino, creo, si no recuerdo mal. Pues la gente que tiene 100.000, 200.000 suscriptores, pues ya con los vídeos que sube, pues puede conseguir perfectamente por un vídeo 50, 50 y 100 euros, ¿vale? Para que hagáis una idea. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas como yo, que tienen a lo mejor 1.000 visitas, 500, 1.500, 2.000 según el vídeo, pues puedo tener un rendimiento de 5 euros, 10 euros, como mucho y eso poniendo, tirando por lo alto, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que también un ordenador montado, un ordenador preparado para el contenido de YouTube cuesta dinero. No le estoy diciendo evidentemente que me donéis, ni mucho menos no quiero que me donéis. Yo esto lo hago porque me gustan los videojuegos, ya lo dije en su momento, porque soy youtuber, ¿no? En un vídeo que hice y pues lo comenté ahí, ¿no? Lo hacía porque me gustaba y me gustaba compartirlo con todos vosotros el contenido que estaba realizando. Bueno, voy a pasar a hablaros un poquito también del formato de los anuncios que puedo insertar yo como propietario del canal. Puedo monetizar los vídeos en cualquier país, es más, os dejaré unas imágenes por aquí para que veáis cuatro tipos de anuncios que puedo meter en los vídeos y que suelo hacer porque lo estoy viendo ahora mismo en un vídeo que no he publicado que lo voy a publicar ahora, que es el Leo Sanfear de la parte 2 y 3 y os lo voy a pasar a exponer muy rápidamente, ¿vale? Primero sería anuncio de superposición. ¿Qué quiere decir esto? Un anuncio que se superpone sobre la pantalla y que podéis clicar y le cerráis la... una crucecita, la cerráis y se acabó la historia. Luego tarjetas patrocinadas. Esto está en todos los dispositivos. Al igual que el anuncio de superposición solo está en ordenadores, la tarjeta patrocinada también está en móviles y tabletas, ¿vale? Luego hay anuncios de vídeos que se pueden saltar. ¿Esto qué quiere decir? Esos típicos anuncios que te ponen cinco segundos para ir al vídeo. Bueno, pues si veis ese vídeo completo, el youtuber en cuestión recibe más cantidad de dinero, evidentemente, y eso contribuye a que el canal vaya mejor, ¿de acuerdo? Y luego ya por último tendríamos los anuncios de vídeo que no se pueden saltar y anuncios de vídeo no saltables largos. Estos dos, lamentablemente, YouTube te aconseja que no los metas básicamente porque puede hacer que los suscriptores pierdan la confianza en el youtuber en cuestión, ¿no? Yo suelo poner muy poquito este tipo de anuncios. No los considero muy necesarios porque a lo mejor un minuto y medio de vídeo no merece la pena por 15 minutos de vídeo. Pero si es un vídeo de una hora, yo creo que una hora, una hora y cuatro, no me dura el live stream. Que perdáis un minuto y medio de vuestra vida viendo un vídeo. Contribuís a la causa de que el canal consiga o siga adelante y yo hacer lo que quiero, ¿no? Y así conseguimos todos, pues, divertirnos de alguna forma. Vosotros veis contenido que yo creo y yo me divierto haciéndolo para vosotros. También quería hablaros del tipo de, a ver, un segundito, a la configuración avanzada. La configuración avanzada que tenemos los youtubers, ¿vale? A partir de los mil suscriptores creo que ya tienes acceso a lo que es la monetización de los vídeos. Te dan dos licencias. La licencia Creative Commons, que es la de atribución, y la licencia YouTube estándar. La licencia YouTube estándar es la que te dan con cualquier tipo de vídeo. La licencia Creative Commons es la que te da dinero, ¿vale? Aquí te dan dos posibilidades de distribución. Es decir, puedes distribuir el vídeo en todas partes. Es decir, incluso en dispositivos que tienen Adblock. Y luego tenemos plataformas con obtención de ingresos. Esto quiere decir que no podéis verlo en sitios que tienen Adblock. Yo normalmente, porque no me gusta que os quedéis sin ver un vídeo, suelo ponerlo en todas partes. Pero hay de vez en cuando que, pues, por temas de monetización, que a lo mejor necesito un poco más de dinero para comprar un juego y mostrarlo. Porque ese juego, al fin y al cabo, es... Hay muchos juegos que yo juego en el canal que no son rejugables. Simplemente, pues, los juego, los cuelgo y los tengo en la biblioteca de Steam y se acabó. Por ejemplo, el Firewatch. El Firewatch, si no ponen más contenido, si no sacan un DLC gratuito, yo no voy a jugarlo. Evidentemente, se ha quedado ya apartado porque yo me lo he pasado. Bueno, puede ser que cuando en español salga también lo pase, al igual que esté haciendo con el Yes of Fair. Pero, bueno, hay juegos, por ejemplo, no sé, el Collab. El Collab, evidentemente, es un juego que compré y se ha quedado apartado ahí porque ya, evidentemente, no tiene más posibilidad de rejugabilidad. Y, dicho esto, pues, quería comentaros en qué consistía un poquito la monetización, por qué monetizo los vídeos. Creo que es muy importante también la confianza, pues, tener la confianza recíproca entre youtuber y el que visiona el vídeo, el visionador, supongo, el que ve el vídeo, ¿no? El espectador. Porque con esta confianza lo que haces es reforzar lazos, ¿no? Yo estoy siendo sincero con vosotros realmente por qué monetizo. Y vosotros podéis creerme o no, os dejaré una captura de pantalla para que veáis aquí, ¿vale? Vais a ver los cuatro tipos de anuncios que puedo meter y la distribución, ¿vale? Normalmente, ya os digo, no suelo poner anuncios largos, no suelo poner que se distribuya solo en plataformas que tengan, o sea, que en plataformas que solo sean de pago, como puede ser Firefox o navegadores que no tengan al blog, ¿no? Pero bueno, solo quería deciros esto que quedara claro porque creo que es lo más conveniente, creo que es un tema bastante a tratar, un tema que se habla muy poquito, un tema tabú realmente porque mucha gente no se atreve a decir que gana un youtuber y yo, pues, me arriesgaría a decir que cuando, por ejemplo, llegara a los, si llego algún día a los 50.000 suscriptores, es decir, tengo 5.000 más o menos ahora, si llegara a los 50.000, no tendría ningún problema en mostraros qué gano, ¿no? ¿Por qué? Porque considero que ese dinero lo estáis aportando a mí vosotros y yo no tengo ningún problema en enseñároslo. Así que si algún día llegamos a 50.000, pues, reflotáis este vídeo y me dices, me, que dijiste que harías un vídeo mostrando lo que ganas, ¿de acuerdo? Yo lo haré sin ningún problema. Y, nada, era un vídeo que tenía en mente hacer hace mucho tiempo, básicamente porque consideraba que era necesario que lo supierais, que a lo mejor os preguntáis por qué monetiza siempre y por qué tengo que tragarme este anuncio y por qué sabéis que es necesario en muchos casos. La gente, por ejemplo, como el Rubio, Vegetta, WilliRest, VayaStacks, A.D.C., VayaBel, AlexB, HolaSoyGermán, JuegaGermán, Zorman, Wismich, AuronPlay, DalarReview, ElRizCycle, Clipper, etc, 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 etc. La multitud de youtubers ya no necesitan este tipo de monetización de vídeos largos, pero se lo siguen poniendo. Y hay muchos youtubers también que han emigrado fuera de España para simplemente tener el botoncito de donar activado. Bueno, esto lo dejaremos al margen, hablaremos un poquito más de ello más adelante. Y, nada, creo que la cosa ha quedado bastante clara. No voy a recortar este vídeo, simplemente lo voy a poner tal cual porque no considero que haya metido la pata en ningún momento y, además, no creo que haya habido ningún parón que sea relevante para que corte el vídeo. Son 14 minutos que llevo hablando y se me han pasado volando. A lo mejor ni me queréis ver, ¿sabéis? Pero, bueno, lo he dicho, chicos, que me alegro de haber hecho este vídeo. Era una piedra que me estoy quitando de encima de la mochila que llevo. mochila ficticia. Y que sepáis que en breves tendréis, pues, los capítulos siguientes de Life is Strange, Unravel, Lies of Fear, que ya lo tengo acabado. Ja, ja. Lies of Fear ya lo tengo acabado. Sí, sí, Unravel también. Y Life is Strange, voy por el capítulo 2, acabando el capítulo 2, empezando el capítulo 3. El siguiente juego es una sorpresita. No sé si haré algo con alguien, no lo sé. Ya veremos qué hago, ¿vale? Pero tengo varios juegos en mente y, bueno, uno, pues, el Dying Light, el enance de edición este, la nueva edición que ha salido, que la tengo ya en Steam. Así que, nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, chicos y chicas, como siempre, siempre digo chicos, tengo que quitarme esa monía de encima. Gente, ¿vale? Espero que entendáis el vídeo. No pretendo que me donéis dinero. No tengo nada habilitado para que me donéis dinero. Ni lo quiero, de momento. Si veo que más adelante lo necesito y, por vuestra voluntad, queréis, yo no obligo a nadie, pues eso ya lo vería yo y ya vería cómo lo hago, ¿vale? De acuerdo. Pero que sepáis que ver un anuncio ayuda y mucho al que está haciendo el vídeo. Sin más, chicos, un saludo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.